Voy a subirme las mangas, pa' dejarte como un panda, te voy a poner a saltar, ramba, bamba, bamba, bamba. Bueno que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Mafioso Motologs. El día de hoy vamos a hablar de una moto especial, una moto que mucha gente me ha estado pidiendo. El día de hoy vamos a hablar de la Viper 200 DKR de Zenda. Para eso el día de hoy hemos invitado a un creador de contenido de Lima, hemos invitado a Sergio Salazar o más conocido como The Arranc en las redes sociales. Así es que hermano, preséntate. ¿Qué hay brother? A los años. Gracias por pasarme la voz. Ya venimos coordinando esta grabación en conjunto, esta colaboración de Arequipa Lima. Ya varios meses, creo que más de un año, desde antes de la pandemia, desde antes del virus. Y qué mejor ahora en marzo que The Arranc cumple dos años. Y para que tu gente se entere de lo que vengo haciendo en la página y al mismo tiempo para yo compartir en mi Instagram lo que tú vienes haciendo en tu canal de YouTube, que la vienes rompiendo brother. Dispuesto a responder cualquier pregunta que tengas sobre la moto que estoy manejando, qué motos he tenido. Ahora estoy por ejemplo con la Zenda Viper 200 DKR, una moto naked de ciudad y a tu disposición bro. Hermano, lo primero que me gustaría saber es qué motos has tenido y cómo así has llegado a la Viper 200. ¿Qué motos he tenido? Bueno, arranqué, comencé con una Pulsar 135, como muchos por la necesidad del tráfico, el estrés. La tuve aproximadamente un año, un poquito más. Después de esa moto tuve la K-Live, una moto como para comenzar en este mundo, medio custom, full ciudad, harta comodidad. Y después de esa compré la Augusta, una moto Scrambler que me gustó bastante estéticamente. Así que tuve la K-Live como seis meses. Esa moto sí me hubiera gustado disfrutarla un poco más. Es que la usé dos meses. Claro, me la dieron en diciembre. Enero, febrero, marzo, cuarentena. Y en cuarentena tuve que venderla por temas económicos. Y ahí fue que ya estaba ahí chequeando, coqueteando con algunas motos senda, porque siempre estoy en contacto con la marca. Chapé la Naked y dije vamos con la Viper con todo. En ese momento no había la 250, así que chapé la 200. Estas son las motos que he tenido y así es como llegué a la Viper 200 de KR. Aprovechando que estamos hablando de los inicios, me gustaría saber cómo comenzaste a crear contenido motero y por qué. ¿Cómo comencé a crear contenido en el de arranque y por qué? Bueno, lo que pasa es que yo he estudiado diseño gráfico. Estaba chambeando, estaba llevando un diplomado de marketing digital. Un poco antes del diplomado me compré la Pulsar. Chequeando, yo andaba pegado al canal de Full Gas. Caí en cuenta solito, pues en algún momento dije oye no veo un Full Gas aquí. Y no es que yo pretenda hacer algo así, ¿no? Porque el perfil de de arranque es distinto. Pero digo, no veía un creador de contenido constante que tú digas este huevón está que la rompe aquí, 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 aquí. Y ya venía de la experiencia de mi proyecto anterior en donde había chapado cámara y yo sé que tengo la capacidad de hacer fotos y videos hasta por las puras. Editar de madrugada, eso para mí no es problema. Entonces dije, ya, pues le meto todo este conocimiento que tenía a este nuevo proyecto y me puse a buscar en internet. Me puse a cranear el nombre y a pensar la gráfica. Estuve como tres meses viendo ese tema. Y me mandé en Instagram con todo y hasta ahorita, pues, ¿no? Ha sido harta chamba, publicaciones diarias, un montón de videos. El YouTube va creciendo, en Instagram también estamos creciendo. Cada vez más y con todo. Seguimos con todo ahí. Ahora, hablando de la moto, me gustaría saber cómo es que tomaste la decisión de comprarte la Viper y cómo sentiste la moto. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? No la había probado antes. De hecho, tengo un video en el canal de YouTube sobre mis primeras impresiones con los primeros 500 o 700 kilómetros. Pero no la había probado, la fui a recoger. Lo primero que sentí fue el asiento un poco duro. Pero eso también es cosa de perspectiva. Y cuando la Viper la probó Álvaro, café con moto, que tiene una Husbarna 401, me dijo, tu moto tiene un asiento suavecísimo. Es muy suave, muy cómodo. Y yo le dije, no, para mí es duro. Y cuando me subí a la Husbarna, dije, ah, con razón te parece suave, porque eso es una tabla. Y él mismo lo dice en su video de experiencia de usuario que le grabé, que está en el canal de YouTube. Entonces, todo es cosa de perspectiva. Pero luego me fui acostumbrando. Primero arranqué con eso. Muy fácil de manejar. Es un poco chata, a mi parecer. O sea, no es que sea chata, sino que yo venía también de tener la Augusta, que era una moto más alta. El freno de tambor trasero no me pareció que sea algún inconveniente. Sí me gustó la potencia que tenía. Para hacer una 200, yo esperaba que sea un poco menos. Y me gustó la potencia que tenía, aparte de un motor sedita, un motor que no era para nada tosco. Me gustó bastante, ¿verdad? Hermano, y una cosa más. Me gustaría preguntarte qué tal sientes que son los frenos, sobre todo el freno de tambor. ¿Alguna vez te ha fallado? ¿Qué tal el freno delantero? A ver, los frenos no me han fallado hasta el momento, para nada, en verdad. Y eso, he ido en algunos lugares donde hay mucha tierra, o es empinado. Por ejemplo, fui al Cisne, que saqué en Villa María. Por más que tenga, a veces la gente dice, nada, para mí te confronto tambor atrás. Es cosa de probarlo. Seguro algunas marcas tienen calidades mejores que otras, pero siempre con los mantenimientos al día y revisándole lo necesario, no tuve ningún problema. En cuanto a las suspensiones, ¿qué tal las sientes? ¿Son duras? ¿Son suaves? ¿Más o menos? ¿Tú las cambiarías o no? ¿Qué opinas de las suspensiones de la moto? Ah, ya, las suspensiones. Sí, eso me olvidé de decirte en primeras impresiones. Sentí la suspensión trasera un poco dura. Lo cual tampoco está mal, pues no, porque peor es que sea una K. Me he probado algunas motos que te la montas y parece que estás encima de un dragón así, para arriba, para abajo, como si fuera una K. Pasa, rompe, mueve y pa. Me gustaría que sea un poquito más suave. Algunos del Club Viper, que también estoy en el Club Viper, los Team Viper Brothers, algunos en el Club le han cambiado la suspensión. No es algo grave tampoco, ¿no? Las suspensiones delanteras es muy bien, normal. No tengo ninguna queja, en verdad, y hasta ahora ningún problema con esas suspensiones. Ahora, hermano, como sé que mucha gente quiere esta moto para ir a su trabajo o ir a su centro de estudios, me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Qué tal sientes que es la iluminación para la ciudad? ¿Y qué tan cómoda es la moto, no? Como mucha gente va a estar muchas horas en esta moto, me gustaría preguntarte qué tan cómoda es, ¿no? ¿Cómo tú la sientes? Muchas motos. La gran mayoría vienen con luz halógena. Así que lo primero que hice fue cambiarle el foco a LED. Le cambié las direccionales también. En cuanto a comodidad, como te había dicho, primero ascendí un poco duro. El asiento luego me acostumbré. Y en el tema del copiloto, cuando llevaba a mi pareja, ninguna queja. Atrás tiene un par de cachitos para que te puedas agarrar bien. Y el asiento sí es grandecito. O sea, no me puedo quejar ahí. Venía de tener la Augusta, que era una moto que tenía un asiento más corto. Y mi flaca ahí tenía que agarrarse bien. Ya, en este es más tranqui. En cuanto a espacio, normalazo. Ahora, me gustaría que hablemos un poco de la maniobrabilidad. ¿Qué tal sientes que es la moto? ¿Te ayuda en el tráfico limeño? ¿Es fácil de llevarla? ¿O cómo sientes que es la moto? Ah, y ahora el tema es la maniobrabilidad. Sí, también normalazo. Se nota que es una moto naked, 100% hecha para la ciudad, para el día a día, para que el usuario atraviese el tráfico sin problemas. También un rango de giro bien amplio. ¿Y qué tal ha sentido que son las llantas de la moto? ¿Sirven? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Las recomendarías? ¿O quizá la podríamos cambiar? ¿Qué opinas de la moto? ¿Qué le podrías decir a la gente sobre las llantas de esta moto? A ver, sobre las llantas no he tenido ningún percance. Es que también tú tienes que saber cuando compras algo, tienes que saber qué estás comprando. Si tú sabes que estás comprando una moto económica, que tiene un buen balance entre precio y prestaciones, pero no necesariamente es una Ducati, no es una BMW, no te viene con llantas Michelin, y yo sabiendo eso, manejo con el cuidado respectivo. Tratando de no englindarme mucho, viendo dónde hay zonas de tierra, o pistas con piedritas, o no mandarme con todo en la lluvia, o teniendo cuidado con las rayas, con las hebras pintadas en la pista, entonces con el piso pulido, entonces teniendo todo eso en cuenta, uno a minores riesgos, pues, ¿no? Lo que sí pasa seguido es que la llanta posterior derrapa. ¿Qué sientes que se puede mejorar en esta moto? Ya, cosas por mejorar. Me encantaría que tenga seis cambios. Las direccionales en el Carenado 1 es algo que me encanta en cuanto a diseño. Que venga todo OLED sería bravazo, que venga con disco de freno posterior también sería un golazo. Un problema muy recurrente en esta moto es el tema del portaplaca. El portaplaca viene en el tapabarro trasero. Tú te metes a huecos, en la pista, en la tierra, bla, bla, va cediendo, va cediendo, va cediendo, y en un momento se te cae o el portaplaca solo, o se te cae la placa, o se te cae el tapabarro entero. Le cambié el portaplaca, le puse uno que va en la parte de abajo del haciendo del copiloto que se adapta, y le agregué ahí unas direccionales más chéveres, y ahí está la placa muy segura. Bueno, el timón no es algo que me encante como diseño, que es así de los que son así medio curvitos, a mí no me gusta tanto. Lo cambié por un timón pro taper, que me recomendó mi brother Ramac, piloto Stunter, ya con años de experiencia, siempre había que usar esos timones, y me parecían bien achorados. Y ahí él me ayudó a comprar el timón con su sacutrack, que son las bases del timón. Yo también cambiaría que sea un poco más alta, me gustaría que sea más alta. Yo no soy muy alto, pero me gusta manejar otra moto que yo sienta que estoy sobre una gran máquina. Lo que iba así, si fuera más alta, entonces sí, y con el timón cambiado, así no se iba más como que a la guerra. Le cambié los espejos también, muy visibles, los quité, porque no me gusta el diseño. Ah, ya, otra cosa que mejoraría es el escape. No me gusta ese diseño, el escape, que es con doble salida, y que son así como medido, unos ángulos que para mí no van mucho con la moto. Es algo igual subjetivo de nuevo, pero yo le cambiaría el escape. Ahora que me estás hablando un poco de los cambios que le has hecho a tu moto, me gustaría saber cuáles son los cambios más importantes que le has hecho a tu moto, que le has mejorado a tu moto. Ahora, ¿qué cambios le he hecho? Bueno, te mencioné algunos, pero recopilando todo, fue el foquito LED, fue el tapabarro, y le puse el portaplaca. Le cambié el escape, solo el escape, no la línea. Luego el timón, le cambié el timón por uno protaper, le soldé un suplex en la parte inferior del monoshock para levantarlo. Ah, ya, le puse sliders universales. Le mandé a hacer una jaula para el motor, tipo las jaulas que usan la gente que hace stunt, como mi brother Ramac, y lo mandé a hacer a Protectube, que es una empresa que está acá en comas. Ahí también le quité los stickers, porque personalmente no me gustaban los stickers que tenían. Le puse un sticker que dice Senda acá al lado, se ve casi todo negro. La confunden a veces con una KTM 200. Hermano, ahora me gustaría saber algo muy importante. ¿Cuál es el top speed de la moto? ¿Cuánto le has sacado o cuánto sabes que da la moto? ¿Cuál es lo máximo que se le puede sacar a esta máquina? Ah, ya, ese tema de top speed, brother, es lo que todo el mundo en todas las motos siempre pregunta, ¿no? Yo la moto la llevé en bajada, viento a favor, llegué a 130, vi el 5 y bajé. Pero mi brother Luis Rodríguez, que es el presidente del Team Viper Brothers, comenta y rejura que ha llegado a 142. Igual siempre hay una diferencia, pues, ¿no? De kilometraje con el tacómetro te dice un número, réstale 5, réstale 7 si es que dudas mucho. Igual, o sea, si él la llevó a 142 y le resta 7, el 135 es lo que llegué yo, entonces por ahí va. Entonces sí, 135 diría yo, que está muy bien para hacer una 200, que está aproximadamente 6.000 lucas. Ahora, volviendo al tema de Diarranque, hermano, me gustaría que me cuentes un poco de la rifa que has lanzado en tus redes sociales. Tengo entendido que por el segundo aniversario de Diarranque, que es este mes, estás lanzando una rifa que más o menos se valoriza en unos 4.000 soles, ¿no? ¿Cómo es que puedo participar o cómo es que la gente se puede contactar contigo? ¿Cuáles son los premios y qué es lo que tengo que hacer para ganar? Sí, mi bro, al fin, ya dos años, alucinado. Lo creé en marzo de 2019, me mandé con todo y ahora el primero de marzo acabamos de lanzar la gran rifa motera por el segundo aniversario de Diarranque, donde hay más de 4.000 soles en productos moteros, desde cascos, cajuelas, polos Gran Cuervo, las gorras hechas por Gran Cuervo también por el segundo aniversario. Hay también una casaca Alpine Stars valorada en más de 1.000 lucas, está también un pantalón motero con protecciones, cajuela, hay una cajuela itálica, hay un casco MT, hay un casco HJC, alforjas para la gente que viaja, tanqueras, aceites motul, aceites yamalube, aceites senda, portaherramientas, llaveros, hay un montón. Pueden entrar a la página de Instagram para ganarse con la publicación de la rifa, que la vamos compartiendo en historias constantemente. es recontra fácil de participar. Todos estos productos están divididos en 5 packs, 5 packs que se van a rifar y aparte un sexto que se va a sortear. Lo que tienes que hacer es recontra fácil. Yo tengo tickets con códigos por el valor de 10 soles que me puedes guiapear a mi número de WhatsApp o al Plin, al mismo número de WhatsApp, yo te entrego un ticket con un código. Listo, puedes comprar los tickets que quieras. Los puedes comprar durante todo el mes de marzo y al final del mes vamos a chapar los 5 packs y uno por uno vamos a sacar un ticket al azar con un código que lo vamos a hacer en vivo y estén pendientes qué ticket sale, qué código tienen para saber si ganaron el pack 5, 4, 3, 2, 1. Obviamente, el pack 1 tiene los premios más grandes y así poco a poco pero, por ejemplo, el primer pack que tiene la casaca Alpine Stars tiene un valor de más de 1,400 soles. El segundo pack está valorado en más de 800 soles y así va bajando y luego el del sorteo que ese sí es un sorteo simplemente comentando en la publicación compartiendo y etiquetando gente puedes participar y te puedes llevar los productos de ese sorteo, pero aparte está la rifa que puedes comprar un ticket o 2, o 3, o 4, 5, o 6 y mientras más tickets más oportunidades de ganar cualquiera de estos packs. Es una muy buena oportunidad de ganar un montón de productos moteros con poca inversión y al mismo tiempo están colaborando en ayudar a un miembro del Club Patagonia que el año pasado en diciembre más o menos tuvo un accidente muy fuerte y hasta ahora sigue en recuperación porque el 30% de todo lo que se recaude va a ir directamente para este motero. Es fácil de participar con poca inversión te puedes llevar muchos productos y al mismo tiempo ayudas a un hermano motero que está en una situación complicada. Espero que participes Michael y de una vez te mando las 400 rifas que me has comprado. No mentira. Con lo que tú quieras bro. Estamos ahí en Whatsapp nomás tú me dices cuántas quieres y te mando los tickets y así con todos podemos estar ahí por Whatsapp me puedes seguir por The Rank en Instagram y estamos en contacto gente. Bueno hermano me gustaría agradecerte por haber venido el día de hoy a mi canal de YouTube ha sido un gusto que compartas toda esta información con la gente de Mafioso Motoblogs me gustaría preguntarte cuáles son tus redes sociales para dejarlas acá abajo y para que la gente vaya y vea todo tu contenido. Nada de que bro gracias a ti por pasarme la voz al fin se dio y ojalá se pueda coordinar más videos de estos en colaboración y ojalá pueda ir para el equipo tú venir al IMO nos metemos una moteada ahí compartir ahí con la gente los moteros en redes con los que siempre estamos compartiendo interactuando en Instagram sobre todo un montón de personas que están cada vez más animándose a crear contenido eso ayuda a que la comunidad vaya creciendo y mientras más gente se anime a crear contenido compartiendo información eso no hace más que sumar. Gracias nuevamente un saludo a todo tu público y los que deseen los que quieran pueden seguir también mi canal de YouTube lo buscan como de arranque o en Instagram también como de arranque. Bueno gente eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden seguirme en Instagram como MichaelMiranda92 también seguir a Sergio voy a dejar todas sus redes sociales acá abajo la página de arranque el canal de YouTube de arranque o su página de Facebook y bueno gente ahora sí sin nada más que decir eso ha sido todo por el video del día de hoy y chio chio Ruben los motores que en estas aceras hay que ser violento sobre una rueda quemando esta selva de cemento situación por esto y precisión en cada movimiento pues no servirá de nada si no se del 100% así que let's go sin importar el riesgo que cada pique lo es todo luego se siente fresco y sin lugar a dudas no faltan operativos donde el tombo busca money pero la respuesta es no aquí la lealtad es lo que predomina es parte de nosotros como lo es la adrenalina bebas de sangre latina dando cátedra en estilo libre que todo es posible si hay disciplina imparables pues nosotros tenemos el mando somos lo que tanto tiempo se ha estado esperando representando el sur de este territorio speedbiker batería hasta el día de mi velorio